Porque ya está en comunicación telefónica con nosotros el comisario Félix Concha, jefe de la Regional Sur, para profundizar un poco más sobre esta noticia triste y lamentable que se dio a conocer desde muy temprano y tiene que ver con la muerte de este joven que había desaparecido este último lunes en una de las cascadas de Los Pizarros. ¿Cómo le va, comisario? Bienvenido, muchas gracias. Buenos días a usted y a todos los radioescuchas. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, le queremos consultar, ¿no? ¿Cuáles son los últimos detalles que tienen sobre lo que ha sido este operativo? Finalmente se encontró sin vida a este joven, ¿no? Sí. Ayer, cuando se tomó conocimiento, el personal policial se abocó al rescate de esta persona a cargo del comisario inspector Walter Ledema, que es jefe de zona 3 en la ciudad de Alberti. Trabajaron personal de la Regional Sur, de la jefatura de zona, bomberos, infantería y los especialistas que sería la policía lacustre que es, pertenece a la Dirección General de Bomberos de la provincia de Tucumán. Claro. Han trabajado durante todo el día, en horas de la noche, por razones obvias, tuvieron que suspender la actividad para retornar hoy con la primera luz del día hasta lograr encontrar al mismo. Lamentablemente se lo ha encontrado sin vida. Sí. Estuvo trabajando personal del Centro Judicial Concepción, personal de la Policía Científica, quienes han dispuesto de que se haga entrega del cadáver a los familiares. Eso ya ocurrió. Ya lo han bajado, está en la ciudad de La Cocha. Sí. Bueno, ese es el operativo que se hizo desde el día de ayer. Comisario, ¿qué hipótesis manejan? ¿Qué es lo que puede haber pasado? Bueno, son distintas hipótesis. Se está investigando un grupo de personas de la ciudad de Montero, jóvenes. Entre esos estaba Sergio Colón Hermano, más tres amigos. Hay una versión que decía que uno de ese grupo se estaba ahogando. Otro dice que se estaban ahogando de mayor altura. Sí. Teniendo en cuenta que hay una cascada. Sí. Cuando la policía tomaba intervención es porque la persona se había sumergido y no aparecía. Claro. Esa es la hipótesis que se manejaba, se lo buscaba en el lugar hasta que fue abido. Comisario, ¿esta zona de las cascadas es una zona profunda, una zona donde hay pozos? A ver, nos ubicamos en la provincia de Tucumán. Eso está ubicado de La Cocha, seis kilómetros al oeste. Exacto. En una zona tenemos arna, tenemos río, tenemos cascada, por eso es conocido, muy frecuentado. Pero generalmente las visitas que se hacen son grupos organizados con profesores de educación física, guías de turistas, como debería ser. Sí. Toda aquella gente que tiene espíritu de aventura, uno de los lugares más visitados del sur de la provincia es este lugar. Claro. Por las bellezas naturales que tiene. Sí. Claro. Pero para acceder a ese lugar, ¿puede acceder, sí o sí tienen que estar acompañados por un guía o se accede uno a uno? Sería importante, haya guía, como así también, personal, personal que vaya indicando la zona de peligro. Para que no se acique el personal a través de las distintas exposiciones que pueden hacer, metiéndose al agua o arrojándose de gran altura. Y estos chicos, ¿habían accedido con algún guía? ¿Conocían el lugar? ¿Saben ustedes? No tenemos información. Al parecer han ido con un grupo de amigos al lugar. Bien. Y se han metido en una zona donde ellos no conocen. Claro. No conocen, claro. ¿El grupo de este chico apareció ahí en la cascada o río abajo? En este lugar. En este lugar. En este lugar. En este lugar. ¿Presentaba golpes o había algún golpe que se ha provocado justamente este accidente? Bueno, esto está trabajando personal de la policía de Tucumán, gente especializada, la policía científica. La hipótesis que tenemos nosotros es que se ha tirado por su propia voluntad. Claro, claro, claro. Bueno, no hay otra versión que está trabajando sobre eso. Tenemos el cuerpo médico que está trabajando en el lugar y, al parecer, ha ordenado la entrega de los familiares. Eso significa que no habría alguna duda. Sí, de que se haya tratado de algún hecho delictuoso o de algún homicidio. No, perdón, me corrijo. Cuando le preguntaba lo del golpe, hacía referencia a si se habría golpeado ahí en el mismo río él mismo. Ah, no, 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 no. Bueno, eso se... Está trabajando policía científica. En el lugar no había señales. Estamos recibiendo toda la información, pero la justicia, por el informe otorgado por el médico de policía, ordena la entrega a los familiares. ¿Qué va a pasar en el lugar? ¿Va a poder seguir ingresando gente? ¿Qué medidas se van a tomar con respecto, bueno, a la seguridad? Me parece que tiene que haber señalizaciones y sería muy importante que la gente que vaya, vaya con guías, con personas de educación física y que se organizen bien. Sí, sí. Porque la provincia es muy grande, en especial el sur de la provincia, hay muchos lugares donde tienen belleza natural y es necesario, en caso vayan a esos lugares, que vayan y tomen las medidas de precaución. Claro, claro, claro. Perfectamente. Comisario, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Tengo un buen día. Muchísimas gracias.